Una pelea en Barcelona ha sido la causante de la muerte del rapero dominicano Monkey Black. El joven tenía 27 años y ha fallecido tras una pelea en la calle 11 de septiembre de San Adrià de Besòs, en la capital catalana. Leonardo Michael Flores Ozuna, como se llamaba el rapero, resultó mortalmente herido por arma blanca tras verse envuelto en una pelea sobre las 9 de la noche. Los servicios médicos, que se desplazaron rápidamente al lugar, no pudieron hacer nada para salvar su vida. Testigos del homicidio han asegurado que el joven falleció después de caminar unos 20 metros desde que fue apuñalado a la salida de un bar. Los presentes del suceso cuentan que el joven fue atendido rápidamente por los medios sanitarios, pero ya no pudieron hacer nada por su vida debido a la gravedad de las puñaladas. Los medios de comunicación dominicanos informaron con rapidez de la noticia que puso de luto de inmediato a los seguidores de este género musical. Una muerte que ha entristecido a la República Dominicana. La policía continúa investigando lo ocurrido para encontrar una explicación al fallecimiento de Monkey Black.